Mejor mujer, que me marche ya A ese guasón bebé ¿Cómo te llamas? Lucio A los sonidos tropicanos A los para Richie Esa noche nos amó cáncer Es lo que siento Es mejor mujer que me marche ya Es mejor mujer que me aleje hoy Es mejor mujer que me marche ya Es mejor mujer que me aleje hoy Yo no comprendo por qué motivo Tú ya no quieres nada conmigo Sentimiento 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 Si te entregaste a mi manera Nuestro amor no era cualquiera Pero muy dentro, dentro de tu alma No era sincera Mujer Si no entiende Esa noche nos amó cáncer Es mejor mujer que me aleje hoy Es mejor mujer que me aleje hoy Es mejor mujer que me aleje hoy Escucha, escucha Escucha, escucha Escucha, gasero Filmaciones cavernas Porque no vivo Tú ya no quieres nada conmigo Es mejor mujer que me aleje hoy Es mejor mujer que me aleje hoy Si te entregaste a mi manera Nuestro amor no era cualquiera Es mejor mujer que me aleje hoy Es mejor mujer que me aleje hoy Sabroso Es mejor mujer que me aleje hoy Es mejor mujer que me aleje hoy Es mejor mujer que me aleje hoy Ahí con sonido el verdugo Ahí con la gente de Coacalco La gente de la joya Sonido tisbe Para el oso maloso Para el perro de la Zaragoza Y para el centeno Para el Smaikin Y los Calci Raider Yo no comprendo por qué motivo Tú ya no quieres nada conmigo Y solamente como un amigo me quieres A ese guasón bebé Si te entregaste a mi manera ¿Cómo te llamas? Nuestro amor no es que te quiera Pero muy dentro, dentro de tu alma No era sincera A los sonidos tropicanos Es mejor mujer si no entiendes La luz para Richie Es lo que entiendo Esa noche nos amo cáncer Es lo que siento Es mejor mujer que me marche ya Es mejor mujer que me aleje hoy Es mejor mujer que me aleje hoy Sabroso 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 Dicelo con cuerdas Dicelo con cuerdas Escucha, escucha Y así, rumbo talente, rumbo a España Y olé, y olé Vamos a lo Miguel Onchi, vamos a lo Miguel Onchi Y así, rumbo talente, rumbo a España Y así, vamos a lo Miguel Onchi Guitarras, expresan sentimientos Y la sensación ¿Está presente el Pikachu? ¡Ven que es el Pikachu! Filmaciones cavernas Porque lo bueno, nunca pierde calidad Es parte de Tomás Sonido mercenario 100% el padrino Que llore la guitarra Cuertas que lloran El cepillín Filmaciones cavernas